Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Chicos y chicas, un nuevo video para PlayStation 3. Hoy nos toca hablar del VR Patch en su Data Pack 8.0, que es lo nuevo que se viene, un nuevo update de nuestro amigo Bianca Moja, a quien doy todos los créditos por este fantástico parche. Así que bueno, vayan al canal de Bianca Moja y pueden suscribirse, pueden dejarle un like, pueden dejarle un comentario, que eso lo ayuda demasiado. Como les venía diciendo, aquí en el Data Pack 8.0, que es lo que va a salir aparentemente dentro de poco, va a ser un update de Face. Un update de Face y seguramente algunas transferencias irá a modificar algunas cositas en la base de datos, para que nosotros podamos disfrutar de lo que es este fantástico parche. Como ustedes verán, él en su canal tiene publicado bien, bien detallado lo que es este update de Face. Por ahora, 8.0 de Face. Muchos se preguntarán, ¿qué es lo que necesitan para tener este último update? Y dirán, ¿es necesario tener todos los updates, todos los data packs, hasta el último que es el 7.0? Yo les digo que sí. Sí, es totalmente necesario, porque si ustedes tienen el 7.6 y no tienen el 7.07, sí o sí, perdón, si tienen el 6.0 y no tienen el Data Pack 7.0 y saltan directo al octavo, no van a poder visualizar los cambios, ya que les estará faltando sí o sí algunas cositas, chicos. Siempre es necesario tener la última actualización de lo que es los Data Pack. Por lo que sabemos, nuestro amigo Bianca Moja en este momento lo que va a hacer es sí o sí de Face. Está mejorando muchísimo la Face, por eso estoy mostrando esta parte. Obviamente cuando esté disponible va a estar en el canal de él disponible, siempre como lo hace. Y yo solo quiero darles un poco de información. Esta información conlleva en que para tener esto desde cero, lo que necesitan es un Pro Evolution Soccer 2018 en su versión Blues. Si ustedes ya lo tienen, solo tienen que descargarse el parche sin ningún tipo de problemas. Si no, obviamente van a tener que colocar desde cero absolutamente todo. Y como les vuelvo a repetir, como muchos me preguntan qué se necesita, se necesita tener todos los Data Pack actualizados hasta la fecha. En este caso, si tienen algún tipo de opcional, lo van a tener que quitar. Yo no uso opcionales, no porque no sirvan o no porque estén mal, sino porque no uso ningún tipo de opcionales. Aquí lo tenemos a Kylian Mbappé, que se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Así que bueno, chicos y chicas, video totalmente informativo. Se viene un nuevo update de lo que es Bianca Moja VR Patch. Ya que Potato Patch ha sacado su versión 11, se viene el Data Pack 8.0 de nuestro amigo Bianca Moja. Recuerden, Pro Evolution Soccer 2018 totalmente limpio con su actualización 1.08 para poder colocar este parche. Como ustedes saben, aquí en mi canal pueden encontrar todos los detalles. Son las etiquetas, les voy a dejar bien explicado qué es lo que necesitan. Pero bueno, quería hacer un video explicativo para decirles que sí o sí tienen que tener todo hasta el último, hasta el último Data Pack. Hasta la última actualización que es la 7.0. Es obligatorio, si no van a tener algún tipo de problemitas. Video corto, informativo, chicos y chicas. Como siempre les digo, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like, sí. Y activar la campanita para no perderse los próximos videos que voy a estar subiendo. Les dejo un fuerte abrazo, hasta pronto.